ahora sí, ahora sí, ahora sí vamos a simular Girona, Barcelona aquí va a ser Barcelona la máquina va a ser Girona Girona, Barcelona, vámonos vámonos muchachos, Araujo, Kristensen, Gondé, Alex Valdés, Sergi Busquets, Franquinellón, Pedri, Rafinha y Gaby Lewandowski tiene que ir Iñaki Peña muchachos que estén en esta operadora Jorge Alba, Marcos Alonso, Sergio Roberto Kessiem, Pablo Torres, Ansu Fati, La Minya Madre no, Ansu Fati y Dembele están fuera, no están ni aquí y por el lado del Girona Gasani, Bueno, Juanpe, Arnaú, Miguel, Orión Romeo, Orión Romeo está aquí de Barcelona Iván Martínez, Tizango, Jean Couto, Riquelme y Tati así que ese es el once del Girona y el once del Barcelona salió salió Salomón Rondón así que vamos a simular este partido entre Barcelona y Girona y vamos a ver qué va a dar simulación estamos en el caudón Epa, Echeverri, casi quería hacer gol, eh listo muchachos simulando Barcelona y Girona el pindazo del árbitro que arranca todo Araujo Conde Rafillas juega mucho Rafillas Pedri bien lánzale por uuuu que bien que me voy a quitar la chan clamarrado lobo Epa, ¿por qué estoy bajando? Uy, la quitó la mandoqui ahhh muchachos casi muy buena pelota, la devolución espectacular ahí va la pelota y pinta bien nada y llega bien para reventar la pelota este corre este corre ah este corre ah bien con él bien y eh ve el siguiente capítulo de esta película es un Sanque de Metar Eh, dame la quito Eh, dame la quito Ah, dame la quito Llega bien para reventar la pelota Ahora todos a levantarse a basión para este muchacho Que atajada Ah, no puede entrar, no Llega bien para reventar la pelota Ahí está buscando aprovechar la ocasión Quizá por acá encuentre la oportunidad Parecía haber cantado, pero cuál El arquero ha dicho, a cantar otro lado Y ahí va el centro Llegó la bochalari y la rechazan Se cruza bien para tapar la pelota Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta Puedo, no puedo Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella Quizá por acá encuentre la oportunidad Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que ella Vamos, vamos, vamos La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Una pelota regalada Ay, ¿qué es eso? Y ahí le pega la pelota Ay, me salvé, lo vi Se acabó el primer tiempo, mi tacho 0-0 Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Todo listo, señores, para el arranque de la segunda mitad Ella está aguantando el balón Busquets Andrea Christensen No, vaya a lo era, ¿no? La tiene pegadita la raya Buen balón que metieron Uy Uy, se vieron la ceña Tiempo y espacio para meter el balón Buen cinto Aquí puede haber peligro Le va a pegar Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Me lo creo, ¿no? Esta jugada podría terminar en gol Aquí puede haber peligro Gol Gol Y hoy es todo Nos tenemos el primer gol del partido Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora Vámonos Gol, gol, gol que no lo llame ya para su cumpleaños que le acabo de regalar una pelota que no se le olvide la pelota más quizá por acá encuentre la oportunidad aquí puede haber peligro los dos queriendo quedarse con la posición del balón en todo el ángel le queda todavía media hora el compromiso ahí tiene un regalito para los defensores y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra Frankie de Jong y si viene desde ahí aquí puede haber peligro que bien Frankie de Jong que mal pase Dios han llegado muy bien a quedarse con la pelota oh Iván uy no, la regalé ay me salvé quizá por acá encuentre la oportunidad oh no, nada no, 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 no cambios también si nos hacen cambios yo también hago cambios oh no, chao eh, Alex Valdés Marco Banobis ¿2 más Tadevi por ahí muchachos? y más Nadal no me queda llamar también llamar, venga sí si o no no bueno, vamos ella es聖 Alta Si Esta regaló Mil de vos No sé ¿Dónde le quedó la bala? No nos ponía mal por así Uy, amante Sí ¡Ut! 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 Con la pelota Sergio Busquets Ahora Jordi Alba Frenkie de Jong La colocación es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón Y ahí tiene la pelota de defensa Y esta jugada no llega a nada Deja el defensor en el camino Deja el defensor en el camino ¡Ut! 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 ¡No me lo creo! Y todo muchacho Se acabó